Hola gente, ¿cómo están? Este es el Rodri de nuevo, vamos a estar mostrando los prometidas deuda Star Wars 40 aniversario ¡Uff! Lo reflejo La caja es bastante grande Bien Acá pueden ver todos los 40 aniversarios que salieron, estoy prendiendo la cámara La primera Supuestamente iba a sacar dos, pero ¿Cómo se llama esto? Dos series Acá se pongo modos, sí, ahí está, el Stormtrooper Yo me voy a tratar de agarrar los ¿Cómo es esto? Los Los de Darth Vader, el Stormtrooper Un fue el otro, no me interesa en tanto Vamos a estar abriéndola Lo bueno de este, este es la caja que salía a 40 dólares No sé cuál es el display Te trae Darth Vader Y La cajita Y lo más importante, te trae un Diorama, un display Así que primero vamos a pasar a pasar Vamos a traer Darth Vader A ver Como pueden ver Es el mismo de la Caballeta De la serie negra No, no le cambiaron mucho Lo primero que le cambiaron es la cadenita Que ya no la tiene ahí para tener la capa Acá Acá puedes ver la caja de nuevo Te voy a traer Lo mismo Y ahí está el Diorama Ahora lo voy a estar abriendo Bueno, no sé si se alcanza a ver acá Acabo de notar No sé si es que no entré la capa puesta O se le ha caído Vamos a ver Vamos a ver Pero Ahí está lo importante Te trae Cajitas El logo de Star Wars El logo de Star Wars Con Luke y Leia Y el fondo Puedes elegir los dos fondos Este que aparece en todas las fotos Que son todos los personajes Para que vos parees los personajes de enfrente O si no Este que está bueno Que es el X-Win con el Death Star Un TIE TIE FIGHTER ¿Eh? Yo estaba viendo que me pareció Para el milenio para comprarlo No sé, cada uno puede elegir lo que quiera Así que Estoy mirando porque no trajo instrucción De cómo armarlo Si me meten que iría más o menos por la foto ¡Loto! Como decía esto Esto ni bien salió Salió a 40 dólares Yo como Tiene para conectar Yo me lo compré ni bien salió Con miedo de que se agote Pero hicieron tantas Que no es algo raro Difícil de conseguir Y... Tomé esto No es algo difícil de conseguir Y ahora le bajaron el precio a 30 dólares Así que Te querés matar, pague extra Pero bueno Pero eso es lo malo de Star Wars Nunca sabés Cuándo se va a agotar O... Cuando... Cuáles son los difíciles de conseguir Son como yo Los dos que... Compré Arturito Pues justo fue el primero que encontré Y pasó a ser el que más se vendió De todos Una... Una locura A mí me sorprendió Este sí se mantiene Ahora se está vendiendo como 100 dólares Porque... Parece que no han hecho mucho Y del Stormtrooper Siem... Yo como siempre digo Si tenés la oportunidad de comprar Uno siempre comprar los Stormtroopers Y los... ¿Cómo ya está? Comprar los Stormtroopers Y Boba Fett Aunque en este no salió No salió el de Boba Fett así Me sorprendió Ok... Oh... No me veía que acá traen las instrucciones Acá está Este es Star Wars De Black Series Ok... Entonces vamos a armar En el otro mundo tampoco es tan difícil No tengo que hacer... Técnico para hacerlo La fibra no la muestro mucho porque... Aparte... Lo único bueno es que tiene... Bueno... El diseño de Kenner original Pero... Después es... Lo mismo de siempre Además también estoy tratando de... Mantener un poco los videos tan cortos Porque a veces me salvo Porque me quedo hablando como... 10-15 minutos Así que... ¿Qué es esto? Esto se conecta Ok... Ahora vamos a ver... Vamos a ver... Tenga... Tenga... Oh... Esto va acá... Ahí... Tenga... Ahí... Esto se conecta... Por arriba... Después... Esto... No viene pegado... Es un sticker... Ahora después... Vamos a ver... Si lo coloco... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Un poquito... La cámara... Uh... Tengo muy arriba... Ahí se puede ver... Esto lo puede tener con este fondo... Que es el con el que trae siempre... O con este... Bueno... Va a estar algo diferente... Porque todo... Si ves más videos... Generalmente todo lo tiene ahí... Esto va... Se coloca ahí... Mmm... Debería un ganchito ahí... Debería un ganchito ahí... A ver... Que... Me parece que lo voy a tener que armar así... Bueno... A ver... Vamos a verlo bien... Ay... Como digo... Eh... Me ha sorprendido que no salió Boba Fett... En este... En este estilo... Medio raro... Justo... Ahí está... Ahí lo pueden ver... El display como es... Y diría Star Wars ahí... Y... Se paran ahí... Uh... Me re re contigo... Espero que les haya... Gustado... Como se ve el display... Es la gran cosa... Es plástico... Lo único bueno... Es que trae para... Uh... Me muestro ahí... Uh... Tapé la cámara... Que vuelve... Los cositos... Estos ahí... Que son para que uno... Pueda parar... Las... Las figuras... Bueno... Y pasemos a mostrar este... Como les digo... Es lo mismo que el Black Series... Es como... Lo digo... En un nuevo envoltorio... Y con el logo de... 40... Aniversario... En plateado... Acá... Supuestamente... Estos salieron en... Junio del 2017... Así que... Hace un par de meses... A ver... Fue a fabricación... No estoy... Chela atención... Que está escrito... En portugués... Ahí... No sé por qué... Es raro... Bueno... Advertencia... Como pueden ver... Este... Derbeider... Como en este... Después tengo... El otro Derbeider... Por acá... Oh... Dame para que lo... Dame para que lo agarra... Es... El mismo modelo... Nada nuevo... Es el... Bueno... Lo que sí que es el nuevo... Supuestamente es el nuevo molde... Ahora después voy a abrir este... Y lo voy a comparar... Pero... Supuestamente es el nuevo molde... Al que... No tiene la cadena para la capa... Que se engancha directamente... En el track... Ok... Entonces espero que les haya gustado el vídeo... Gente... Así que como siempre... Cualquier pregunta o algo... Lo respondo en los comentarios o algo... Así que... No se olviden suscribirse... Tenga un buen día...